La Asamblea Legislativa entregó distinción honorífica de hijo meritísimo del Salvador a René Toruño, presidente de Indufon, por el aporte que ha hecho al desarrollo económico del país como empresario y a la educación a través de su apoyo a diferentes organizaciones. El acto de la entrega del reconocimiento se desarrolló alrededor de las 12 del mediodía en el Salón Azul del órgano legislativo y estuvieron presentes organizaciones empresariales del país y fundaciones que trabajan por mejorar las condiciones de los salvadoreños. Con imágenes de Hermelinda Bolaños, informó para la prensagrafica.com, Jorge Mejía.